La hora de la comida se transformó en un banquete para super chislaros. ¿Qué te va a hacer doler la panza de la risa? Super cerdita de primer plato a las once de la mañana. Y a las once y media llega el anaconda. Un poquito de gimnasia para mandíbulas con coquilla y azucaracias. Y después del pájaro luco hasta la una de la tarde. Y si te quedaste con hambre, sigue los cerditos de al lado con sus platos favoritos. Pastel de basura. Los mega bebés que siempre, siempre comparten. El mundo de Bobby con bebidas para todos. Y las exquisiteses de las travesuras en el Aura 402. Comedias para antes, durante y después del almuerzo. Todos, pero todos, pero todos los días. Los 375 días del año, de 11 a 2 de la tarde en Puskis. ¡No te empañes!